Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy es miércoles de recuerdo, es una nueva serie que estoy trayendo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde vamos a estar escuchando canciones y viendo videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles de recuerdo no voy a estar analizando ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me voy a limitar solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los hubieran para estar sumamente claros. Hoy les traigo a Sandro la canción Penumbras, nos vamos directamente al video. Le damos ya. Penumbras, Sandro. Es joven. Me gusta el estilo que tienes, Sandro. Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Se no suena peligrosa Tus manos La bruciura son Tu aliento Tu aliento Fatal Fuego lento Uy, esta canción, mucho sentimiento. A mis ansias Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Caprichos, muy despacio dichos Entre la penumbra de un suave interior Te quiero Y ya nada importa Me gusta la melodía también Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Que no te ame así Pero no te ame así Que no te ame así Que no te ame así Ni el video Porque el protagonista eres tú Tú me vas a comentar Qué es lo que sientes Después de escuchar la canción Después de ver el video ¿Tienes algún recuerdo En particular Con esa canción? ¿Te acuerdas de haber escuchado Esa canción en aquellos tiempos? Quizá tenías alguna persona Especial en tu vida Yo en particular No tengo ningún recuerdo Porque no me acuerdo De haber escuchado Esa canción en aquellos tiempos Señoras y señores Así que cuéntame Y dime Qué fue lo que sentiste Con esa canción Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao